Ahora les estamos devolviendo un poco a nuestra gente y a toda esta gente de Argentina Junior la alegría que nunca debió haber perdido. La alegría para toda esta gente, sobre todo de la mayoría de estos chicos que son de Argentina Junior, que son, verdaderamente quieren a este club, y bueno, y lo fundamental que hoy podemos festejar y volver a este equipo a primera que nunca debió dejar de estar en esta división. Gracias.